Amá, ama todo cuanto mires desde el granito de arena más pequeño de una playa donde vas a ahogar las penas que llevas dentro del alma hasta la estrella más alta que contemplas en el cielo y que brinda tu desvelo un renacer de esperanza. Amá, todo cuanto mires de la noche a la mañana, ama la dulce caricia que al despertar con la brisa penetra por tu ventana. Pero, ama, ama siempre cuanta cosa se yergue a tu alrededor para brindarte el amor de esta vida tan hermosa. Ama el sol, ama la luna, ama las flores preciosas, ama el color de la rosa y del mar su blanqueespuma. No deje de amar ninguna de las bellezas que brinda la tierna carita linda de un bebé dentro de su cuna. La sonrisa de un anciano que sobre su frente lleva inviernos y primavera y el corazón en sus manos. La ternura de una madre, con su exquisitez divina, y ama la sonrisa esquiva que a veces te da tu padre, el que vela por tu vida, el que sostiene tu fe y el que se mantiene en pie con tormentos y agonías para darte mejor vida de la que ha llevado el amor de la tierra. Ama el aire que respira, la canción que trae el viento, y ama también el lamento que en la pobreza se anida y el ave que vuela altiva muy cerca del firmamento. Ama la montaña, el río, los lagos, los arroyuelos. Ama de este lindo suelo, desde la rama de un pino, hasta el más alto y divino follaje que llega al cielo. La florecilla silvestre, que te brinda sus colores para llenar de ilusiones todas las tardes campestres. Ama el enfermo que siente que tu vida se le escapa. Ama, dale tu consuelo y trata, que apoyo en tu amor encuentre. Ama tu hermano, tu amigo, a todos tus semejantes, y también a tu enemigo. Trata tu mano darle. No des cabida al desprecio, ni al odio, ni a la traición.